¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. En el video pasado compartí un video en el que hablé acerca de la vida de un santo muy joven y poderoso que brinda ayuda en situaciones difíciles de todo tipo. Él es San Pancracio. Esto generó mucho interés por parte de varios de mis suscriptores y me pidieron un ritual para conseguir trabajo con la asistencia de este santo. Es por eso que en esta ocasión les mostraré dicho ritual. Veamos a continuación los elementos que necesitaremos para realizarlo. Los elementos que utilizaremos para este ritual son una imagen, medalla o figura de San Pancracio, un plato blanco extendido, sal de grano, un poco de ruda seca, perejil fresco, 12 velas blancas, 12 inciensos de lavanda, agua bendita, esencia de ambas, esencia de cedro, esencia de limón, un palillo y cerillos de madera y la oración a San Pancracio para conseguir trabajo. Cabe mencionar que este ritual se debe de comenzar un día martes o viernes cuando la luna se encuentre en fase creciente ya que lo que queremos lograr es atraer. Puede ser a cualquier hora del día. Ya que tengamos todos los elementos lo primero que vamos a hacer es colocar el plato blanco en su altar o en una superficie plana y segura recordando que un ritual de este tipo jamás debe ir en el suelo. Una vez hecho esto, sobre el plato vamos a trazar un triángulo equilátero con la sal de grano en el sentido de las manecillas de reloj. Ya que hayamos trazado el triángulo equilátero con la sal de grano vamos a tomar un poco de ruda seca y la vamos a poner encima del triángulo. Ya que hayamos trazado el triángulo equilátero con la sal de grano y hayamos puesto la ruda seca encima vamos a tomar ramitas de perejil y las vamos a colocar sobre él de esta forma. Ya que tengamos el triángulo con la sal de grano la ruda seca y el perejil vamos a tomar el incienso de lavanda y lo colocamos del lado izquierdo tomamos los cerillos de madera y encendemos en seguida tomamos la vela blanca y le untamos agua bendita en toda la superficie habiendo hecho esto con el palillo de madera vamos a trazar nuestro nombre completo de la base hacia el pavilo ya que hayamos trazado nuestro nombre completo de la base hacia el pavilo vamos a tomar un poco de esencia de ámbar y la vamos a untar en toda la superficie de la misma forma untamos esencia de cedro ya que untamos las dos esencias de ámbar y de cedro sobre la vela le vamos a esparcir un poco de ruda de tal forma que se le quede impregnada lo que se pueda ya que hicimos lo de la vela la colocamos dentro del triángulo que está compuesto por sal de grano ruda seca y perejil tomamos nuestra imagen de San Pancracio y untamos agua bendita en la superficie la colocamos del lado derecho del plato y sobre de ella colocamos una pequeña rama de perejil habiendo hecho todo esto vamos a rezar un padre nuestro ya que hayamos rezado el padre nuestro vamos a repetir tres veces la siguiente oración oración que ya en videos pasados he dicho que dice así esta no es una antorcha es el espíritu bendito de y decimos nuestro nombre completo sin abreviaturas nuevamente esta no es una antorcha es el espíritu bendito de decimos el nombre completo de la persona última vez esta no es una antorcha es el espíritu bendito de y decimos el nombre completo sin abreviaturas habiendo hecho esto tomamos los heridos de madera y encendemos la vela una vez encendida la vela rezamos la oración a San Pancracio para conseguir trabajo ya que la hayamos rezado cerramos con otro padre nuestro tanto la vela como el incienso los vamos a dejar encendidos hasta que se terminen este proceso lo vamos a repetir durante 12 días cada día vamos a encender una nueva vara de incienso a preparar y encender una nueva vela a rezar todas las oraciones en el mismo orden y cambiaremos la ramita de perejil de la imagen medalla o figura de San Pancracio no movemos ni quitaremos el triángulo de sal ruda y perejil ni la imagen hasta que se termine todo el ritual los residuos de la vela se retiran sin tocarlo con las manos directamente se puede utilizar una bolsa de plástico para hacerlo teniendo mucho cuidado de no deshacer el triángulo para colocar la siguiente vela dentro de él todos los residuos de cera vara de incienso y rama de perejil los debemos de meter en una bolsa negra y hacerle de 3 a 5 nudos hacia afuera y desecharlo lo más lejos que se pueda de nuestra casa al terminar los 12 días es decir que hayamos terminado todo el ritual vamos a depositar todos los sobrantes incluyendo la sal, la ruda y el perejil del triángulo en una bolsa negra y le hacemos 3 a 5 nudos hacia afuera y de igual forma nos desechamos lo más lejos que se pueda de nuestra casa la esencia del limón la vamos a utilizar cada vez que tengamos una entrevista de trabajo o salgamos a buscarlo colocamos un poco en las sienes antes de salir de la casa de esta forma hay que recordar que tenemos que poner de nuestra parte y seguir buscando trabajo ya que aunque San Pancracio es muy milagroso ni él y ningún santo nos asistirá si no luchamos y demostramos que en verdad lo queremos y lo merecemos bien amigos esto sería todo este es el ritual para conseguir trabajo con la ayuda de San Pancracio la oración para el trabajo la podrán encontrar en mi blog el enlace está en la descripción del video si tienen alguna duda o pregunta saben que me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mis redes sociales de igual forma los enlaces están a la descripción del video si les ha gustado este video les pido de favor que den pulgar arriba que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal para que reciban ese tipo de información en cuanto yo la suba como ya saben todo esto me ayuda demasiado para que yo siga haciendo este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes de la misma forma los invito a que visiten mi canal pueden haber temas oraciones o rituales que no hayan visto y que puede ser de gran ayuda para ustedes este es mi canal esoterismo ayuda espiritual Dios los bendiga y hasta la próxima otros videos que te pueden interesar sígueme en mis redes Dios los bendiga